¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¿Dana, estás bien? ¡Jona, estoy aquí! Un poco atascada. Una roca me ha atrapado. No te muevas, buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la Trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho. No tardaré mucho. No lets no «suscríbete al canal». Vida, vay, vay… Listo, ¿qué estamos aquí? ¡Ah! 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 ¡Vamos! Jonah, he salido. Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas. La Trinidad no ha terminado aún. Deben de estar protegiendo algo. Seis semanas y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la Trinidad. Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al día de los muertos. Se apellida Domínguez. Deberíamos investigarlo. ¡Vamos! 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 Jonah, ya estoy. Estoy entrando. Casi he llegado. Perdona por no esperarte. Ten cuidado. ¡Qué maravilla! ¡Lara! Vaya, mira qué sitio. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu padre. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas. ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo. No creo que esté antes. Pero ¿quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡Tengo que pillar esto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro. Pero no sé si haciendo mucho. Jonah. ¿Eh? ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo. Descifraré el enigma. A ver si la fecha tiene algo que dar. Vale. Peces rosas, montañas de plata, investigaré. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿Después de todo esto? Yo sí. Me comería una vaca. No tengo mucha hambre. Ahí está. ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo menciona en su diario. Más de una vez es experto en ruinas precoloniales. Dicen que es un gran tipo. Que ayuda al pueblo. ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira. Mira, el enigma. Son direcciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas, viven en el Amazonas. Y después, y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata. Mira aquí. Es la constelación de Hidral, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se pone por el suroeste. Entonces, al suroeste desde el Amazonas. ¿Brasil? Perú. ¿Perú? Vale, esta fecha de las ruinas, si te fijas, la han raspado. Este número parece un 13 maya, pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión... ¿Qué? Precesión. La Tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. No importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario maya es una diferencia de 2.000 años. Antaño, el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más, algo sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo. Sí. Muéstramelo. Lo has oído, ¿no? A ver, ¿a dónde va? Eh, espera. La Trinidad vigila esto. Mezclémonos. Los de la Trinidad van armados. He oído que han traído refuerzos. No me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos. Sabrán que estuvimos en el otro sitio. Menuda noche libre. ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos. Debe de estar por el patio. Sí. Vamos a mirar. Alguien debe de saber algo. Hola, Sammy. ¿Qué tal todo? Gracias, Jonathan. No lo toques. Son deseos de pensar. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Ay, madre. Yo creo que era igual de traviesa de pequeña. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Bebió bastante. ¿Algún rastro de él? No. Sigamos buscando. Aquí han pasado muchas cosas. Me encantaría volver cuando no estemos ocupados. ¿Ve algo que le guste? Solo miraba. Es inglesa. Debería llevar algún recuerdo a casa. Lo siento, Juan. Ya tiene demasiados recuerdos. Bien, Jonah. ¿Cómo puedes conocer a todo el pueblo? Hablo con ellos. Deberías bromar. Mire, para mi papá. Tal vez podría encender una para mi madre. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la entrada. Lo veo. Bien, aseguraos de que no me sigan. Creo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos tipos. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loca. Con tías como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. La conocéis, es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa en paz. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mandas? Vale. ¿Sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo... nos protegéis. Nos vemos. Jonah, estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez, debe de sospechar algo. Estarán relacionadas con los perios miembros. Lo siento. Lo siento. ¿Has contactado con el alto consejo, comandante? Sí, señor. Incluso tras el fiasco de Brasil. Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenernos ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta célula. Creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Lara. Sí, te he oído. Sí. Disculpe, señorita. Culpa mía. Alguien ha activado una trampa en el primer lugar. Probablemente, Croft. Espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Me aseguraré de tener confirmación visual. Jonah, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. Encontraré otro camino. Ernesto, déjame enseñarte cómo se le ha dicho. Doctor, son muchos de sus hombres. La seguridad nunca está de más. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Estaría muy orgulloso de ti. Sí, soy el comandante Rourke. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, veintipocos. ¿Me has oído? ¿Y bien? Vale, la encontrarán. Vale. No quiero que entre nadie allí. Oye, fuera de mi oficina. Lo siento. Cierre la puerta al salir. Vale. Lo siento. No pasa nada. Ve a jugar. Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la clave para la siguiente fase. Si ha llegado la hora, estamos preparados. Yonah, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. ¡Ah! ¡Ah! En estas ruinas tiene que haber algo más. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Llévalo a las ruinas. Desde allí no se debería de oír nada. No, no, por favor. No compliques las cosas más de lo necesario. ¿Vas a terminar de una vez? ¿Quieren que volvamos en seguir? No, tus últimas palabras. Un momento. Soy funcionario del gobierno. Tengo que estar aquí. Ya no. Señor arqueólogo jefe. Tu empleo ha dejado de existir. No. Por favor. ¡No! No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Oh, Dios. Debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Jonah. La Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Oh, Dios. Tengo que descubrir qué están buscando. Aquí el comandante Rourke. Atención. Todos preparados para la operación Apagón. Debería examinar esas ruinas. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Oh. Y esta es Jack Chell, la luna nueva. Hay una inscripción. Jack Chell, la llave yace más allá de su mirada. ¿La llave? Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Tengo que llegar abajo. Vale, debería funcionar. Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez, entraremos juntos. Todas las unidades preparadas. El doctor Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. Mierda. Esto es pan comido. Mierda. La estatua mira hacia esa cueva. Es aquí. Yonah, estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad de aquí fuera. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. Las tallas de este monolítoma ya están demasiado deterioradas para leerlas. Vamos. ¡Señor! ¿Qué es este sitio? 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 Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la Caja invocará al dios Kukulkan. ¿El dios de la creación? ¿Eso busca la crínea? Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Una erupción volcánica. Menudo dios de la creación. Bueno, para los mayas, Kukulcán es el dios de la creación y la destrucción. Esta parece la constelación de Hidra, pero las estrellas están descolocadas. Yonah, he encontrado una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ischel libera la purificación. No debe caer en manos de la Trinidad. Vencemos, Lurie. Mierda, Lara. Guardias de la Trinidad. ¿Qué he hecho? Mierda. Yonah, dirígete a una zona elevada. Oh, no, lo has cogido, ¿verdad? Deprisa. Están en camino. El doctor Domínguez y más hombres, por lo visto, han encontrado lo que buscaban. Entonces, ¿y en verdad se ha ido? Sí, para eso son los refuerzos. Sí, te oí, ¿vale? Lo que digo es que la lluvia va a inundarlo todo. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy comprobando la bomba de agua. Vale. Vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. ¿Cómo va esa bomba? Responde. ¿Has terminado con esa bomba? Ayúdame a preparar las luces. La operación apagona ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. Ah, joder. Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. ¿Qué habrá ahí dentro? No lo sé, pero las lecturas se salen de lo normal. El perímetro debe estar asegurado para cuando llegue el comandante Rourke. Estaremos listos. Vienen inspectores, preparados. Mierda. Joder, uno menos. ¿Qué está haciendo? Tus privilegios han sido revocados. Comandante. Comandante. Operación apagón completada. Carta de testigos. Excavación asegurada. Debo darme prisa. Venga, vamos a deshacernos de los cuerpos. Duke, monitoriza a la emisora de la policía. Avisa cuando informen de los disparos. Rourke y los refuerzos están en camino. Quiero todo listo para cuando lleguen aquí. Malditos arqueólogos. Tenía ganas de librarme de ellos. Sí, llevaban mucho intentando descubrir nuestras intenciones. Ya se han enterado. Espero que mereciera la pena. Sí, los muy imbéciles deberían haberse metido en sus asuntos. Campamento base, aquí Lider Gama. ¿Dónde están los refuerzos? No me vengas con tonterías. El sitio está asegurado, pero necesitaremos cobertura. Seguro que han oído algo. Campamento base, puesto de avanzada. Responded. Puesto de avanzada. Cambio. Eso es el combustible adicional para el asejo. Tenemos que adaptar la posición de resistencia. Ojo. Necesito dominación. No hay más. Esto hará corresponde. Hemos visto a él. Avistamiento confirmado. Es Groff. Atacad. Domínguez la tiene viva. Está matando a los nuestros. Mierda. Recibido. Objetivo. Adoptando a la posición defensiva. Ven aquí. Tereza. Ha venido otra cosa. Carro. Estos volados. Estoy contigo. Tu última opa aquí es donde morirás. Esperad. Solo un momento. ¡No vuelvo conmigo! Hora de... ¡No vengo a la defensa! ¡No vengo a la defensa! ¿No somos? ¡No vengo a la defensa! ¡Vara recargando! ¡Avanzando para parquearla! ¡Cero! ¡Aguil conmigo! ¡Gracias! 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 Espero que no haya más. ¡Ahí está! ¡Alto! No le hagáis daño. Lara Croft. Esperaba conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. La Trinidad siempre lo está. La llave de Changchel. He sacrificado mi vida por esto. ¿Dónde está la caja de Ischel? ¡Dámela! Está en un lugar seguro. ¿No la tienes? Nunca imaginé que te la llevarías sin más. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y desde luego sin nada de esto. Pero sin la caja... El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Mientes. Lara. Lo notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. ¡Tú habrías hecho lo mismo! Dios. Sí. Por coger la llave. Cusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? La verificación ha comenzado. Ahora depende de mí. Detenerla antes de que nos consuma. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Amerciso! ¡No! ¡Ah! 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 Tengo que ponerme a salvo. 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 He fallado. O peor. ¿Qué dices? Domínguez tiene la daga. La perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba. Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo. ¿Para rehacerlo cómo? No lo sé. Cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad. Ese tipo debemos... Debemos detenerlo. Es todo culpa mía. Lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo. No, 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 no. Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Necesitamos la caja de plata. Vale. Pero antes, vamos a poner a salvo a esta gente y luego vamos a por la caja. ¡Nadie está a salvo! No, si él se hace con la caja. Tengo que irme solo yo. ¿Solo tú puedes qué? ¡No sabes si esto lo has causado tú, Lara! ¡No estás solamente tú! Esta gente nos necesita. Y nos necesita ahora. Además, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta. Voy a ayudar a esta gente. Y luego buscaré un avión. Y luego buscaré un avión. Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice, sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? Intuición. Es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la trínida. Vale. Pero ¿cómo lo sabremos? Jonah, lo que sentí al coger la daga... ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido. Sé que es difícil de creer. Pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. Eh. He visto algo por aquí. ¿En serio? Eso es. Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwak, Jack. Vamos. Agarraos, esto se va a mover. Mierda. ¿Qué está pasando? Voy a estabilizarlo. Voy a estabilizarlo. Agarraos, esto se va a mover. No. ¡No! Agarraos, esto se va a mover. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Miguel! ¡Miguel! Podría ser útil Me vendrá bien más tarde ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos La montaña coronada de plata Estoy cerca Hay alguien allí Tengo que acercarme ¡Miguel! 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 ¿Me oís? ¿Dónde estáis? No sabía que la tormenta sería tan fuerte Todo esto es culpa mía Debería haber escuchado a Yona Nunca debería haber cogido esa daga Espero que no haya más heridos Ni más aldeas destruidas Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde Si lo hagas la de la pirámita Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Necesito algo para cortar eso. Puede que solo sea un trozo de chatarra. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vale, aunque no corta. Necesito encontrar algo para apilarlo. Justo lo que buscaba. Aunque necesito más. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ya está bien afilado. Algo impide que los suministros caigan. ¡Sí! Ya puedo recuperar mi equipo. ¿Por qué no guardé todo el equipo junto? Señorita Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? ¡Mierda! ¡Miguel! Esto no me gusta. ¡Miguel! ¿Dónde estás? ¡Miguel! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, Dios. Tengo que ir con cuidado. Tengo que ir con cuidado. Tengo que ir con cuidado. Sí, ya está. Ha funcionado. Tengo que ir con cuidado. 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 Tengo con cuidado. Tengo que ir 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 con cuidado. Tengo con cuidado. Tengo que ir con cuidado. Tengo con cuidado. Tengo que ir con cuidado. Tengo que ir con cuidado. Tengo que ir con cuidado. Tengo con cuidado. Tengo que ir con cuidado. Tengo con cuidado. Tengo que ir 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 con cuidado. Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey no esperará que Croft descale el castillo. La torre es más alta de lo que pensaba. Nuestra heroína sigue escalando en busca de otro acceso. Nuestra heroína avista otra entrada. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. Ya casi estoy. Recupera el equilibrio y su objetivo. Ahora debe dirigirse a la tumba prohibida. Los parapélicos se encuentran. Los carpetos están dañados. Tendrá que pasar como pueda. Está tan cerca que casi puede tocarlo. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. La intrépida aventurera ha coronado la cima. ¡Ah! 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 ¡Al fin! ¡Ah! 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 ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! Croft sonríe ante su astucia. ¡Ya está cerca! Finalmente, entré en la tumba prohibida. ¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en treinta norte y noventa este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz, liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? ¡Mierda! 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 Yo también, eso escutaría tan bien el arbolibiado. ¡Mierda! ¡Mierda! Con luz, liberó a su amor. ¡Ha funcionado! Croft ha llegado al entresuelo prohibido. Tendrá que ir con cuidado. Hay cosas que no había visto nunca. El murciélago despliega las alas. ¡El escudo del caballero refleja el rayo de luz! ¡Ayúden! ¡Ayúden! ¡Ahí está! La reina blanca Atrapada Tengo que ayudarla ¡Ya puedo liberarla! Con luz Liberó a su amor Impresionante Con el corazón a mil Lara cruza el umbral Hacia lo desconocido Son cosas de mamá El camino estaba oscuro Y protegido por murciélagos Dijo el caballero rojo La reina blanca Lo miró con una Sonrisa curiosa Y dijo ¡Nadie! Los murciélagos no me dan miedo No me asusta nada Cuéntame pues Tú y yo Cabalgando sobre un tiranosaurio En Egipto ¿Y papá? Trabajando 8 La reina blanca Quieroluirá los murciélagos no me dan 1964 Responsabilidades a punto de... Siempre estás igual. Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? ¿Estoy obsesionado? Estás perdiendo la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Por el amor de Dios, tú no tienes que afrontarlo. ¿Papá? Vamos, por el amor de Dios, no lo entiendes. Esta es probablemente la más importante. Tengo que hacerlo, no lo entiendes. ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! Por favor, papá. ¡Despierta! ¡Papá! ¡No me dejes! Buenos días. Bueno, ¿una montaña coronada de plata? Sí. ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve a la izquierda! Yo me ocupo de ellos... ¡Escóndete! ¡Dave! ¡Sammy! ¿Qué será? Les dije que probaran el puente primero. ¡Hijo de...! ¡Dave! ¡Dave! ¡Joder! ¡Uno menos! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡Que te ven! ¡Alto! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Coge esto. Espero que no haya más. Por poco. Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? No lo sé. No es precisamente la civilización que esperaba encontrar. Me pica mucho el brazo. Eso es que se está curando. Creo que prefería cuando solo tenía la herida. Ah, ya. Yo estoy intentando no pensar en mi espalda. ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió a un tsunami en los 60. ¿Qué pasó? Ella perdió amigos y la familia perdió su negocio. Pero después de aquello, podía predecir las erupciones volcánicas, las tormentas y otras cosas. ¡Eso es! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Venga, vamos! ¿Alguna idea sobre las gemelas del enigma? Podrían ser cualquier cosa. Una pareja de monumentos, montañas, ríos... Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amistosos. Será mejor que hables tú. Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ya, bueno. Necesito un descanso. Acompáñadme. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Sed precavido nunca estarás. Por cierto, soy Yoda. A ver, Lara. Pasad, sentaos. Carlos, tres. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿O seas estrello? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno. Volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí. Sí. Una larga historia. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella. Yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No, a no ser que crezca en la selva. No. No me digas que no habéis visto los árboles de pescado. ¿Dónde la hicisteis? En México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto, tallado. ¿Te importa si echa un vistazo? No. Adelante. Pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura cepa. ¿Por qué no descansas un poco? ¿Estás segura? Te prometí un día libre. No le voy a decir que no a eso. Que te diviertas. Igualmente. ¿Quiere negociar? Eh. Ah, hola. ¿Es parte del equipo de excavación? No, solo pasaba por aquí. Bien. Si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Parece una bobada con todo. ¿Dónde está tu hermana? Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. Hola. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. No le daré nada a ese bastardo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy...? Eh, disculpe. Vi el cuchillo y el arma y pensé que... Eh, olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kuwak-Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría hacerlo. Debería hacerlo. Si no fuera por los saqueadores. Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Se los enseñaré. Excelente elección. Siempre listo para los negocios. Jonah, he encontrado ruinas incas, pero creo que el templo es más antiguo. Sí, Javi recordó donde había visto ese símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. Bien, dale las gracias de mi parte. Estoy aquí. Si queréis darme las gracias, no rompáis nada. Enseguida estoy ahí, Lara. Oye, parece mucho más grande por fuera. ¿Qué has hecho? Mira esto. Ischel y Chatxel. Las gemelas se reúnen. ¿Qué es? Lara. ¿Qué? Abby dijo que no rompiéramos nada. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. Lo han manipulado. Como aquella cosa de México. Esto debe de llevar al templo de la vida. Ve. Yo me quedaré aquí. A ver qué más encuentro. Muy bien. Los gemelas. La vida y la muerte. Yo no he encontrado el templo. Estupendo. Mierda. La Trinidad ya está intentando entrar por la puerta. Iré tras ellos. Puesto de avanzada. Informe de estado. Operación Lobo Solitario en curso. Camiones en camino. ¿A qué viene? Sabéis arrepentirá. El doctor Domínguez está aquí en Perú. ¿Te parece suficiente? Sí, comandante. Lo siento, señor. Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, el barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. Quiero que busquemos. Todas van. No. No. ¡No me puse! ¡No me puse! ¡No me puse! ¡No me puse! ¡Vas a tener que salir! ¡No me puse! ¡No me puse! Lara, ¿estás bien? Sí, aquí hay una base de la Trinidad ¡Eh, Diana! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Os dije que no rompierais nada! Abby, ¿puedo explicarlo? Luego hablamos, Lara No hagas ninguna locura ¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir Eso lo sé, idiota ¿Pero sabes por qué? Eso no es de mi competencia Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuenten algo Por venir aquí el comandante Rourke, ¿habéis asegurado la zona? Casi Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas Casi no es suficiente Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder Sí, señor Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento ¿Cuántos hombres fueron allí? Descendieron y no han regresado ¿No enviamos a alguien ahí para buscarlos? Rourke, fue muy claro Nada de rescates hasta que llegue el equipo de reconocimiento Pero ha pasado una hora desde el último contacto El comandante no abandona a los suyos Si dice que esperemos arriba tendrá... Más te vale estar de vuelta en unos minutos ¡Maldita sea, nos está dando caza! ¡Maldita sea, nos está dando caza! Vale, el perímetro está asegurado Solo queda esperar al equipo de reconocimiento ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie Me parece normal Si algo ha salido mal deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa También tenemos el templo cubierto No sé, tío Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja, gente Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta Te estamos sufriendo bajas ¡Uno menos! ¡Uno menos! Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta ¡Uno menos! 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 ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 ¿Algún progreso? Hay una fecha incompleta y una representación de Chakchil Aquí hay dos fechas, Eichel Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte La foto de Kozumel Podría ser una pista La foto de Kozumel Podría ser una pista Mierda, debería haberlo sabido Demasiado cerca La foto de Kozumel Podría ser una pista Vale, Jonah ¿Cuál es el último número de Chakchil? Una línea horizontal con dos puntos encima ¿Siete puede ser? Gracias Eso es Jonah Hola, Lara Soy Abby Ah, hola Abby He encontrado un mural Parece mostrar una especie de viaje Al entrar por la boca de un jaguar Sigue una serpiente hacia un ojo de plata Ajá Por el camino hay una araña Y un águila que se eleva hacia un templo Vale, no sé muy bien qué es lo demás Pero la boca del jaguar está por aquí ¿Ah, sí? Sí Escultura de gato Dientes grandes Ah, ya ha vuelto Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando Vale Creo que esto te va a gustar No estoy segura Me suena el dialecto Pero algo no me cuadra Interesante ¿Estás bien? ¡Volvete! 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 No, no, no. 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 Dios, no hagas eso. Lo siento. ¿Alguien más lo ha conseguido? Ni idea. Campamento base. Campamento base, adelante. ¿Nada? Silencio. Necesito escuchar. ¿De qué tienen tanto miedo? ¿De qué tienen tanto miedo? Mierda, perdí la radio en el accidente. ¿Qué ha sido eso? ¿Y los refuerzos? Los refuerzos están en camino. ¡Diles que se den prisa, maldita sea! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Os lo advierto! ¡Alejad de mí! ¡Alejad! Tranquilo, cálmate. Tranquilo, cálmate. ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi... garras... dientes. Eso es útil. ¡Eh! Un poco de consideración. ¡Nos golpearon! ¡No lograrás cambiar nada! ¡Sale! ¡A hueva! ¡No lograrás cambiar nada! ¡Pleyas, sinvinientes! ¡Quietos, quietos! ¡Dejad que eche un vistazo! ¡A cara de esta! ¡Estamos aquí! En 60 segundos estaremos dentro. ¡Vosotros, formad un periódico! ¡Todo lleno! ¡No puedo llevar más cosas! ¡No puedo llevar más cosas! ¡Esas cosas están por todas partes! ¡Qué criaturas son esas! Tiene que haber una salida, quizá en la dirección por la que vinieron. ¡No! 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 No, cadáveres por todas partes. Las criaturas los mataron. ¿Por qué? Jonah, Abby. Hola, Lara. He visto algo. A la Trinidad los perseguía a algún tipo de criatura. ¿Qué? Emitía un siseo y se movía muy rápido. Lara, eso parece la leyenda del pistaco. ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que vi. ¿Estás a salvo? Sí, estoy regresando. Imposible. No puedo llevar más cosas. No puedo hacer más cosas. No puedo. Sí, no puedo. ¡Suscríbete! No puedo. No, 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 no. No, 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 no. 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 Creo que conozco otro camino. Vale, iré delante. Nos vemos en el otro lado. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si estuviera bien puesta, podría ser una escalera. No, no, no. No, no, no. Esto tiene buena pinta. No, no. 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 Esto podría funcionar Demasiada tensión Tendré que mantener la puerta abierta de otra manera La palanca está demasiado desgastada para sujetarla Sí, eso la sujetará Ya está Vale, ahora la escalera debería ir Tengo que encontrar otra forma de subir Tendré que encontrar Un poco más ¡No! 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 Huracán Cara a cara en un templo construido en tu honor Cuidado Jonah, he superado la prueba del águila Debo de estar cerca de la ciudad oculta ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Jonah? Las vistas son impresionantes. La ciudad oculta tiene que estar cerca. Lara, he conseguido pasar. Estoy entrando en una caverna. ¿Jonah? Mierda. No. 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 Vale. Debo tener más cuidado. No puedo quedarme. No. 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 ¡Vaya! No. No. Vale. No. 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 Sé que la haya encontrado. La ciudad oculta. Voy a buscar la serpiente del Ojo de Plata. No. 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 Puedo ayudarte. Vete. Este no es tu lugar. Oye, sé que te duele, pero... ¡Mapuchul! 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 ¡La trillera! ¡Mapuchul! No. ¡Mapuchul! 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 ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy investigadora, Lara Croft Volverán, debemos irnos Traedla Eres mi hijo y mi heredero No debes correr riesgos innecesarios De no haber estado, ella nos habría encontrado Al menos estás bien Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo Esperaba ruinas, no a vosotros Ni esto La secta, ¿por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia, es la Trinidad Estoy intentando detenerlos ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto Una caja unida a una diosa lunar ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella Son peligrosos ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre Te enseñaré algo ¿Sabes qué es esto? Es Paititi Has llegado Paititi La ciudad oculta ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí Nadie ha regresado jamás Tendré que intentarlo ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí Traedlo Traedlo Jonah ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo ¿Y Abby? Está bien ¿Quién más te busca? Nadie más Creo que buscamos lo mismo Te llevaremos hasta la serpiente Pero tu amigo se queda Si mientes no llegarás lejos Y él no estará cómodo Eso no será necesario Está bien Me quedo Edsley Tráele ropa Uchu Quédate con él Volveré lo antes posible Vale Bonito lugar No hables Esto es increíble Yo no sé cómo te llamas Te pido disculpas Como líder rebelde Debo ser precavida Soy un Udatu La reina legítima Edsley Todavía me debes un informe de exploración Sí, madre Esta mañana vi una cosa Vi a Hakan discutiendo con su vecino Parecía enfadado En cuanto me acerqué guardaron silencio Y luego se echaron a reír Como si alguien hubiera contado un chiste Planea algo Buen trabajo Gracias, madre ¡Eh! Como puedes ver En Paititi Los secretos Dejan de serlo enseguida Si intentaras Desviarte del plan Te terminarás enterando Lo sé Ha venido a ayudarme a encontrar algo que perdí No tienes que preocuparte por eso A mi edad papá también era explorador No, era cazador Y ponía muchos palitos Pero también era muy amable Hola, Kuali ¿Quién es usted? Pero lo vi Él los tiene Bástate aquí ¿Perdiste tus datos? Bien Pero no mientas La secta aumenta la vigilancia ¿Por qué? Por las tormentas ¿Qué pueden hacer ante una tormenta? Luego te lo explico Qué bonito Hola El mercado tiene de todo Edsley Seguro que ha visitado muchos mercados ¿Fuera? Sí El nuestro es el mejor Ya estamos cerca ¡Hakkan! ¿Qué ocurre? Sectarios Esperando que llegue su deidad En caso de catástrofe El dios Kukulcán Deberá ser sacrificado Para alimentar al sol O el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber Pero el líder de la secta Ocupará mi lugar Y será un dios Cree que podemos cambiar el mundo Y vivir en su paraíso ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena Ahí está Lo conozco Es el doctor Domínguez Mirad El instrumento de nuestra unidad y salvación Pronto Nuestros sueños de paz y seguridad Se harán realidad Le llaman Kukulcán Pero su nombre es Samaru Nació aquí pero Lo criaron Forasteros Con mentiras Todos creen en él Pero tú no Mi marido Sairi era Su hermano Descrepaban sobre el futuro de Paititi Al morir Sairi Amaru se unió a la secta Visteis la tormenta Os preocupa que ocurra algo peor Os aseguro que Paititi Crecerá Y prosperará Por siempre Lo conozco Si Amaru lo consigue Los que disintamos No veremos el paraíso Se desharán de los rebeldes No si no encuentran la caja Si Debemos encontrarla antes Amaru puede que entre en razón Y acepte El amor Muerte a los intrusos Se hará venganza Hakan Basta Debemos atacar Mientras la serpiente esté al alcance Pronto se hará justicia No arriesgues nuestra rebelión Por un impulso Hetzley Adelántate Te veo al borde de la montaña Último aviso Sigue a Hetzley La ropa no los despistará mucho tiempo Traeré la caja Lo prometo Se te advirtió que mantuvieras la paz Solo he ido a dar un paseo con mi hijo Amaru se está impacientando No volverá a pasar Yona, ¿puedes responder? Sí Uchu y yo hemos acampado Todo va bien Domínguez está aquí Es el líder de la secta de Kukulkan Los rebeldes de Unuratu los combaten ¿Qué? Lleva años aquí La Trinidad controla Paiditi Vaya Iré al ojo de la serpiente Debemos conseguir la caja Antes de que ocurra otro cataclismo ¡Rin excelente! ¡Es un parque! ¡Es un parque! ¡Suscríbete! ¡Abuela! ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakann. ¿Qué hay más allá de Paititi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Más grande que cien Paititis. ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. ¡Again! ¡Ay! ¡Alguien! ¡Ay! ¡Ay! Vale. Por ahí. ¡Qué peste! Debe de ser el lugar que mencionó Edsley. Calma, Lara. Cuidado. Voy a vomitar. No, 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 no. Muy bien, despacio. Puedes hacerlo. Sacrificios rituales. ¡Mierda! ¡Oh, genial! Supongo que no queda otra. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Es uno de los rebeldes? Una serpiente con un ojo de plata. Muy bien. Sí, por ahí. El olor cada vez es más fuerte. Lara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. ¿Y tú? Hablando de tatuajes, Corucho. ¿Tatuajes? Sí. Viste los de un urato, ¿verdad? Una garza y una quince. Podrían tener algo que ver con la caja de plata. No lo creo. Parece que es la única alternativa. Usan estas urnas para empapar las vísceras en aceite. Ja. Vamos. ¿Y tu dejas réduites el interior? ripositionos. Áurel 24 segundos. En el ordinario, lo lleva desde el principio a la urea. ¡Bocion puesta. Llenos de aceite y sangre Ya está La barrera ha caído, debo seguir adelante ¿Es una especie de cámara de desangrado? Para llenar estos canales han debido de necesitar cientos de sacrificios Pesa demasiado, necesita más fuerza Una barrera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Aquí está el príncipe rebelde! ¡Edgeley! ¡Ahí! ¡Atrápenla! ¡Mierda! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hola, Lara. Si puedes, vuelve. Utsu quiere pedirte una cosa. Creo que se trata de un favor. De acuerdo. Volveré lo antes posible. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha enviado un rebelde para que abra. Gracias. Ya estoy aquí. Debo tener cuidado. Estoy dentro. Unuratu se acaba de ir con Hakann. Estará lista cuando abras la puerta. ¡Vamos! 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 Voy por buen camino. Cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! Este parece ser el lugar correcto. Ahí está la puerta que debo abrir. ¡Vamos! 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 Ahora tengo que abrir esa puerta. ¡Vamos! 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 El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. ¡Vamos! 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 ¡Juntú ni Scioc煎! ¡Galán, Phil! ¡Madre! ¡Uchi! ¡Sácalo de aquí! ¿Qué tal, Edsley? Bien, lo rescataron, pero... Unuratu fue capturada. Oh, no. ¿Estás bien? Sí, voy a buscar la caja. No sé cuánto tiempo me llevará. Haz lo que debas. Gracias. El ojo de la serpiente, ahí está. ¡Vamos! 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 Parece que es la única alternativa. ¡Vamos! 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 Parece que allá abajo hay un templo. He hecho que capturen a unuratu. ¿Qué hará Domínguez con ella? Mientras necesite la caja, la mantendrá con vida. Eso espero. ¿Qué pasa? No tengo suficiente espacio para eso. ¿Quién haría eso? No es maya ni inca. Está alto, pero podría tirarme. Esto es increíble. No. 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 ¡Gracias! Solo es un ruido. ¡Gracias! 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 Deben de ser los soldados de la Trinidad que desaparecieron. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de moverse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bien, resulta prometedor. ¡Suscríbete! 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 No han entrado. Estas figuras se parecen a esas criaturas, pero son gráciles, y así diosas de protección. La caja de plata de Ischel fue forjada en el paraíso y traída a la tierra. ¿Esas criaturas la crearon? Ni los falsos dioses ni los fanáticos podrán pasar. La protegen. Por eso me atacan con tanta agresividad. La guardan aquí hasta la renovación del sol. ¿Aquí? ¿Tiene que ser aquí? Un eclipse y una garza. Como los tatuajes de un orato. ¿Pero dónde está la caja? ¿O no? ¿No se ha pulido? ¿Tiene que ser? ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Lo he logrado! ¡Todo lleno! ¡No puedo llevar más cosas! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a usar eso para escalar y salir. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! Tendré que saltar. No hay otra forma. ¡Gracias! 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 La naturaleza de esas cosas realmente no importa cuándo te están persiguiendo. ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y el eclipse? Debo hablar de ellas con un urato. ¡Gracias! 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 Lara, si puedes oírme. He llegado. No estamos donde un urato. Estamos en una cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy para allá. ¡Gracias! Quizá nos manden apoyo. ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja y un urato fue capturada. Lo sé. Estamos tratando. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakán guió un asalto y también lo apresaron. Cargaremos por el puente que lleva a la cárcel. Es agresivo. ¿Y si trepo hasta aquí, la libero y luego lanzamos el ataque? Podría funcionar. Edsli está explorando el templo del Distrito Superior. Puede buscar un acceso. Iré a hablar con él. Los refuerzos estarán listos cuando la liberes. Muy bien. Para fuerza y seguridad. Gracias. Laura. La liberaré. Lo sé. ¿De verdad te lo crees? Puff. El gran Sinchichicuá y el escudo del creador de eras. No. 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 ¿Cocuá, Paul? Que todos sean maldecidos. Insisto que tengas cuidado, Ahau. Acabamos con el levantamiento, pero aún están por aquí. A solas, eres un blanco. Sé que puedo lidiar con cualquier rebelde. Bien dicho. No pudieron enfrentarse a nosotros. Aunque pelearon como demonios. Luchan para poder sobrevivir. Todos estos soldados caídos. Muchos más rebeldes que sectarios. No pude sobrevivir. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, no, no. Esto describe algo cercano. Se alzan espalda con espalda dos hermanos en armas. Descanso a los pies del que observa a la serpiente sombría. Lara, tu disfraz de guardia de la serpiente es bueno. He averiguado el santo y seña de la prisión en la que tienen a mi madre. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Entendido. La liberaremos, Edsley. Hay algo más. Han capturado a Hakan. Necesitamos a todos los rebeldes para luchar. Además, es el padre de mi amiga Kayara. Veré qué pudo hacer. Si lo sacrifican... Solo los exaltados y conocedores entrarán a esta tierra sagrada. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Puedes pasar. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esta pantomima de la rebelión? Hasta que triunfemos y ya no seas una amenaza. Amaru, recuerda quién eres. Soy uno de vosotros. Claro. ¿Por eso hiciste que me detuvieran? Si mi hermano viviera. Descansen. Sí, pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo. Vuelve a casa. Estoy en casa. Esta es mi casa. Unuratu sueña por un instante. ¿Cómo prosperará Paititi cuando amanezca en un mundo sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino. Juntos lo hacemos. Todo lo que he hecho ha sido por Paititi. ¡Todo! Cuando estaba dividida, la unifiqué. Soy el único que ve la auténtica amenaza. Vas y vienes. Como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto lo que se avecina. ¡Cada día avanza más! Paititi no sobrevivirá a la invasión. Todo lo que somos será robado o destruido. Pues deberíamos combatirla juntos. Es la voluntad de nuestro pueblo. ¿Reestableciendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi un tiempo. Pero no. No impedirá el descubrimiento. La invasión. Nuestro destino es estar condenados. ¡No! ¡No! Debemos ser osados. ¡Firmes! Colabora conmigo. Necesito tu inteligencia y tu resistencia en mi mundo. ¿Un mundo gobernado por la secta de Kukulcán? ¿O debería decir la Trinidad? Si lo que quieres es el control, lo tendrás. Ayúdame ahora. Garantiza la seguridad de Paititi. Y luego podrás gobernarlo a tu antojo. ¡Te entregaré el trono! ¡Lo haré! No. Encontraré la caja y restableceré el sol. Ojalá su luz te juzgue. ¿Por qué me menosprecias tanto? Llevalda de nuevo a su celda. Puedes encerrarme. Pero no traicionaré a nuestra gente. No. Solo les fallarás. La caja ha desaparecido. Un misionero, Andrés López. La robó hace 400 años. ¿Qué? ¿Has... ...haz... ...hazgastado tu vida buscando en el lugar equivocado. Vete ya. ...hazgastado tu vida. Yona, ya sé dónde está. Voy a entrar. Vale, estamos de camino. ¿Sentiste el temblor de antes? Sí, cuando estaba en el cenote. Fue una sacudida previa. Pronto vendrá el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí, cuando saquemos a Unuratu de ahí, iremos a buscar la caja juntos. Lo siento, nadie puede entrar. No tengo suficiente espacio para eso. ¡Cuánto sea! ¡Cuánto sea! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Casi no consigo ver el fondo. Espero que tenga. Esta cueva ha debido de ser erosionada por un río subterráneo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí arriba hay una especie de gravado. ¡Suscríbete! 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 Debe de haber algo detrás de esto. Eso no está bien. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Clara, ¿cómo vas? Acabo de cruzar el río. Estoy llegando a la cárcel. Hay guardias por todas partes. Nos dirigimos al río. Volveremos a hablar cuando estemos allí. Vale. ¡Oh, no la a tú! La caja no está en Paititi. Lo sé. Tendré que unirme a Amaru. Todo aquello por lo que he luchado se perderá. No permitiré que eso ocurra. Venga, vamos. Se acaba el tiempo. Alguien debe encontrar esa caja. Si el sol no se recarga o se rehace el mundo, todos seremos destruidos. Pero he encontrado otra pista. Creo. Los tatuajes de tu brazo, la garza y el eclipse son los símbolos grabados en el altar de donde robaron la caja. ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chekchel. Y este refleja mi pasado. Simboliza a Xinchi Chikua, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el distrito superior. ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba. Si hay algo allí, seguro que ya lo habrán encontrado. Pero Amaru no tiene esta pista. No sabe qué es lo que debe buscar. Estarás de arriba, de guardias. Veremos cómo sortearlos. Será peligroso. Estoy segura. Entonces no perdamos tiempo. ¿Cómo está, Edsley? A salvo. Él me ayudó a encontrarte. Ya debería estar con Ucho. Yonah, estoy con un urato. Estupendo. Edsley quiere hablar con ella. Madre, enviaremos refuerzos. Debo apoyar a Ucho o aprovechar la confusión para ganar territorio. Edsley, quedas al mando mientras estemos separados. Confía en tus instintos. ¡Gracias! Puedes observar a Ucho. ¿Puedes observar a un oído? ¡Gracias! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tilapag! ¿Crees que era el último? Por ahora. Debemos ir al distrito superior enseguida. Ve tú delante. No consigo entender este dialecto. Tenemos vía libre. Vamos. ¡Incluso! ¡Un orato! ¡Maldito sea! Toma esta llave. Ven. Quiero enseñarte algo. El eclipse se acerca. Cuando llegue, la caja debe ser abierta. La tentación de la caja es tan poderosa que me atraerá hacia ella y me tentará con una fantasía. Para resolver nuestros problemas. Pero solo me mostrará mis deseos más intensos y secretos. Me he preparado toda la vida para resistirla. Amaru aún no ha visto la caja, pero su poder ya corrompe su mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá por nuestra voluntad. ¿Entonces si Amaru rehace Paititi a su antojo, es como destruirlo? Sí. Las amenazas externas son muchas, pero el riesgo es parte de la vida. Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos. ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Vamos. ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino. Está vinculado al sacrificio de Kukulkan. Cuando el fuego carmesí humee, busca tu espejo. Es una poderosa fuerza de responsabilidad. Es cuanto sé. ¿Alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi se enfrentaban a la Trinidad. Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí. ¿Te refieres a los Yashil? ¿Yashil? Eran altas y rápidas. Hambrientas. Casi desesperadas. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que eso. ¿Qué les pasó a los Yashil? Hay varias leyendas. Fue hace mucho. Pero Paititi les debe gran parte de su seguridad. ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención. Pero es el efecto que tienen sus actos. ¿Nunca atacan la ciudad? No. Siempre hemos vivido en cooperación. Creo que Amaru está planeando un sacrificio público. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No. No sin prepararnos y tampoco a expensas de la caja. No te separes y haz como yo. La multitud podría atacarnos. Por aquí. Chunkines. De nosotros hay rebeldes que ponen nuestra seguridad en peligro. Su líder. La traidora Onuratu. La reina caída está bajo mi custodia. Pero todavía hay salvación para ella. Hoy ofrecemos un sacrificio a Kul'Kan. Para que nos proteja del eclipse que se avecina. Con este sacrificio, este rebelde quedará redimido. Ojalá sus compañeros vean la luz y vuelvan con nosotros. Amaru dijo que quería acabar con la violencia. Para él es solo una hermana. No. No. Con su sacrificio, este rebelde se vuelve a nosotros. Con su sacrificio, esto rebelde a nosotros. ¿Toda esta gente lo cree? Tienen miedo y con motivo Ya falta poco La tumba está tras esa puerta Ven Alto Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece Puedes pasar La tumba está ahí arriba, en esa estatua Vigilaré la entrada No tacaré mucho Yona, nos acercamos a la tumba del emperador Estamos junto al río, listos para sacaros de ahí Vale Avísame cuando estéis listas ¡Suscríbete al canal! Bien Ahora toca entrar Parece que puedo entrar por ahí Lara, ¿dónde estás? En la tumba del emperador Ya casi lo tengo Estaremos listos La influencia inca es inconfundible La tumba del último emperador La secta debió de afianzarse tras su muerte Vale, el eclipse y la garza ¿Qué falta? ¿Qué falta? Un momento ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa El corazón de la serpiente está en la copa ¡Aquí! ¡No! Aquí el comandante Rourke. Tenemos pistas de la caja. Manda un equipo a Porcroft. ¡Un Horatio! ¡No! Dale esto a Edsley. Es el legítimo heredero. Debe liderar Paititi. Es joven, pero fuerte. Su espíritu es tan noble como su sangre. No te vayas, sigue hablándome. La caja te tentará. Resiste. Todos creamos nuestro destino. No te defraudaré. No te defraudaré. No te defraudaré. No te dejamos tu enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 de la serpiente está en la copa junto a los rostros de piedra. Bueno. Es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Yana! 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 ¡Ya la tengo! ¡Está aquí! No te muevas. No me ocurre. 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 ¡Alto el fuego! ¡Dejad que eche un vistazo! ¡Suscríbete! 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 Rourke es un líder militar y gracias a las decisiones de Domínguez está muriendo gente así que más vale que decidas ya a quién guardas leal ¡Oh, mierda! Unidades, informe de estado Cardenal 2, todo despejado ¿Qué pasa, comandante? Nos alcanzó una sacudida ¿Equipo Kappa? Despejado, señor Aquí, Cardenal 2 La sacudida ha dañado a Julian 3 Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria No hay fuego Los árboles caídos han cortado el exceso a hielos Todo lleno, no puedo llevar más cosas ¡Oh, pero qué narices! ¿Qué se supone que debo hacer? Un huratu ha muerto Rourke le disparó por la espalda No tengo la caja, Jona Dios, si le ocurriera algo ¡Maldita sea! Hola, Lara ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México Rourke Comandante Rourke Me has estado escuchando y ahora yo te escucho a ti Otra sacudida previa ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó Pero tenías que conseguir esa zaga como fuera, ¿no? Puesto de avanzada Croft va hacia vuestra zona ¡Encontradla! Croft se ha zafado de los hombres de la playa No debe repetirse Hay que barrer la zona ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros Yo iré delante ¡Veo algo! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Falsa alarma! Algún animal Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo ¿A qué viene tanta prisa? Roald dijo que Croft pasaría por aquí ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa Vamos allá Puede que haya ido a mear Aquí hay algo sospechoso Peinad la zona de cabo a rabo Recibido, buscando Conmigo Cubrid todos los flancos De acuerdo Adelante, líder del equipo Nada ¡A el ataque! ¡No la pierdas de vista! ¡Está en la zona! ¡No puedes hacer nada! ¡Voy a encender! ¡Está en el estado crítico! ¡Está en el estado! Posición incorrecta ¡Uno menos! Hay que averiguar qué está pasando Debería llamar al puesto de avanzada ¡Vas a permanecer escondida el día en...! ¡La veo de nuevo! ¡A! ¡Ah! ¡A! ¡Ah! Todo lleno, no puedo llevar más cosas ¡Maldita sea! ¡Usad las gafas térmicas y encontradla! Hola, Ralph Hola, Sam ¿Ves a alguien? Si así fuera, estaría disparando Otra vez a esa maldita Lara Croft Tenemos que detenerla No te preocupes, lo haremos ¿Sí? ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No, pero sí me fío de Ruth Menuda mierda Ahora tengo que... Si no aparece por aquí el helicóptero o el equipo de búsqueda ¡Sale! ¡Hemos perdido! ¡Ríndete! ¡No pasa nada! ¡Hora de moverse! ¡Bajad las armas! ¡Dejad que lo compruebe! ¡Enemigo! ¡Vamos, Sal! ¡Sigues estando... ¡Gracias! ¡Jabat los cielos! Lara, ¿estás bien? Menudo terremoto Estoy cerca de una refinería de petróleo Y todo ha saltado por los aires No, Jonas, sal de este canal Están escuchando Vale Te encontraré Es la receta de un alucinógeno Usado a veces en guerras Esto me sirve Si usara esto en mis flechas Me ofrecería una ventaja contra la Trinidad No tengo suficiente espacio para eso Equipo Tau Croft está en un vector próximo a vuestra posición Repito, Croft va hacia vosotros Madre mía La atraparemos Enseñadme su cadáver Y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos Cambio y corto Oye, ¿sobrevivirás? ¡Os mataré a todos! ¡Se ha vuelto loco! ¡Dios! No tiene nada que hacer El campamento base no me recibe bien En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar Estás muy mal No podrás derrotar a ellos ¡Todo! ¡Se ha vuelto loco! Todo lleno, no puedo llevar más cosas Somos muchos ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? ¡Aaah! ¡Vájate, güey! ¡Qué cojonesa! Hay que ir a investigar eso Están listos para atacar ¡Vamos a echar un vistazo! ¡No pasa nada! ¡Bueno! ¡Vas a tener que salir! ¡Jona! ¡Responde, por favor! No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto. Ya puedes añadir a tu amigo Jona a la lista de gente que ha muerto por tu culpa. Muérete, Rourke. Si quieres recoger su cadáver, está en la refinería. Voy a por ti. Cardenal 2, hay mal objetivo fijado. ¡Mierda! ¡Para mí encuentro en posición, abriendo fuego! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ardenaldo, vuelve a disparar! ¡Resimido! ¡Vaya! A veces siento que debo seguir adelante, porque si no lo hago, defraudaré a todos los músicos. ¡Es la primera de muchas catástrofes por tu culpa! ¡Tengo que irme solo yo! ¿Solo tú qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Meldey! ¡ Swiss, wreckado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Eh... ¿Estás bien? Estoy empeorando. ¿Empeorándolo? Eh, 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 no. Lo haremos. Venga, ¿a dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo...? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya. Espera. ¿No es maya? La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado, cristiano. ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos. El camino está ahí. Saldremos de aquí. Preguntaremos. Vale. ¿Qué haría yo sin ti? No a escasos kilómetros de Paititi. Ahí está, la iglesia de San Juan. Separémonos, buscaré rastros de López. Preguntaré a ver qué conseguimos averiguar. Mi amiga Sara es arqueóloga, trabaja cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el enigma? Eso estaría genial. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra. La gente suele venir en busca de tesoros, pero ella solo busca respuestas. ¿Sois amigas desde hace mucho tiempo? Desde pequeñas. Ella era una sábelo todo. Yo faltaba. Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere, ¿usted es la tal Lara Croft? Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma. El corazón de la serpiente está en la copa junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No pretendo entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. Una cripta. Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen. Bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias. Lo haré. Lara, ¿has encontrado algo? La amiga de Adi ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. Siete pasos más cerca de Dios. Quién sabe. A lo mejor nos sirve. Parece un mausoleo. Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Estas notas... ...las escribió el fundador de la secta de los siete. Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? Una garza y... ...un eclipse. ¡Suscríbete al canal! Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. El fin de los tiempos. Aquí la pared parece rara. Puede haber algo escondido detrás de esto. Echa un vistazo. Tardaremos eternidades. Un día a la vez como si tuviéramos elección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bajo sus alas encontrarás refugio. Yona esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz. La cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Viacroces. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo a día 7. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de don? Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? ¡No! ¡No! Felicidades. Parece una buena bajada. Vamos a ver a dónde llega. Gracias. Segunda estación. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulate dum luquen habetis. Camina mientras tengas luz. Eso es. No me gustaría que me enterrasen aquí, con la cabeza tirada detrás de una cruz. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. Esto parece la Virgen María. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Ese espejo está polvoriento. Te daré impulso. ¡Ey! ¡Ha funcionado! La luz indica por aquí. Eh, ¿qué le pasó a esta gente? Parece que la luz ha activado algo. ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. Mira, alguien más se acercó. Y no tuvo tanta suerte. En este hay una mujer. Aquí parece que está aceptando la cruz. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del diacrucis. Parece que estas personas fueron partidas. Creo que esto no era una simple cripta. Yo me encargo. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. Ah, Lara, esto es lo que creo que es. Otra vez las estaciones. Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo. O estaban mal de la cabeza. Esta debe de ser la estación seis. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Lo están subiendo. Así que López escenificó toda la crucifixión con momias. Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. No. No. Que grima. Menos mal que no me tocó vivir la época de López. Es especial. No temas a aquellos que maten el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Es por nosotros. No permitas que López te transtorne. Ya ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. No. ¿Qué demonios pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos. La caja de Ixell. La caja de Ixell. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. Para alejar la caja de la Trinidad. Y de la gente de Paetiti. Estaba completamente obsesionado. Oye! La caja de Ixell. Pero el momento está matando la masa. ¡La caja de Ixell. Tienes incómodo. No, que 살gué. Dios mío. Los amados. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? No lo sé. Solo necesito la caja. ¡Que te den! ¡Hemos terminado! ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! ¡Suscríbete! Suéltalo y te entregaré la caja. ¡Lara! ¿Qué estás haciendo? He perdido a mucha gente. Lo sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado. Era implacable. ¡Tú no lo conocías! Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. ¡Hubo que detenerlo! Hiciste que lo mataran. Iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero. Todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los nueve años. Era una niña. Había demasiado en juego. Una civilización entera. Cientos de años de independencia. Milas de vidas. No había elección. ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un urato y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! ¡Fuera de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¿Ese era Rour? ¿El que acaba de pasar? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? ¡Claro que no! Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Debo reconocer que es un lugar tremendo donde vivir. ¡Enemios! ¡Está el estado crítico! Quiero preso en uno de ellos. ¡Fuera de aquí! ¡Lem Ahora solo quedamos tú y yo Aquí Rourke, Yoramajeva tiene la caja y Lara Croft fue vista por última vez en la iglesia, encontradnos ¿La dejaron sola en la iglesia? Todo era un caos, obviamente, pero es Croft Había algo más importante de lo que preocuparse No son de los que se rinden Ahora sabemos que el enemigo está aquí ¡Suscríbete! ¡Aquí es donde morirás! ¡Eso es la mina! ¡Ahora! ¿Jonna, dónde estás? En el campo de Cañara. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. Unidades del campo de Caña. La prioridad es encontrar a Croft. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Objetivo en Siberia. Objetivo en Siberia. ¡Suscríbete! Abujo! Alguien! Alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen que estar por aquí, en alguna parte. Preocuparme de esto. ¡Vamos! Cardenal 6, veremos a Croft. Está en la destilería. Equipo diácono desplegado. Diáconos desplegados. ¡Vamos! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos! 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 Eres! ¿Estás bien? ¡No! No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jonah! ¡Oh, Dios! Venga. Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A Tite habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. ¡Así, Cargénat 1! ¡Fallo de motor, amigo! ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡Taré en la intimidad! ¡Ahora vuelvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mando aquí, Cardenal 1! ¡Todo su sistema funciona! ¡De nuevo en ruta hacia 3-2-7! ¡Ahora o nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto falta para Paititi? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 Es increíble. Jonah, lo logré. Veo el puente. Mierda. Han volado el puente. Buscaremos otra forma. Vale. ¿Ves ese humo rojo? Sí. Voy a echar un vistazo. Unuratu dijo que el fuego carmesí era su destino. Vale. No tardes mucho. Comandante, aquí, Cardenal 2. El puente ha sido destruido. Bien. Líderes de equipo coordinados con los vehículos. Cardenal 2, serán sus ojos. Recibido. Recordad, chicos, cualquier brecha estructural es un posible vector enemigo. Más helicópteros. Ya sí. La Trinidad los está cazando. Aquí, Cardenal 8. Enemigo en la mira. Campeando rumbo hacia 1-0-5. ¡Estableced zonas de disparo! ¡Mantenedlos alejados del templo a toda costa! ¡Recordad que atacan desde todos los ángulos! Buen progreso en todos los sectores, pero estamos perdiendo muchos hombres. A todas las unidades, ¡manteneos alejados de los muros! ¡Pegaos a vuestros compañeros! ¡Superponed vuestros campos de fuego! El origen del humo. Puedo llegar hasta aquí. Cuando el fuego carmosí hume, busca tu espejo. El destino de unir a tu ver a éste. ¡Ali! ¡Ali! Tú eres el fuego carmesí. Se supone que debemos colabotar para… derrotar a Kukulkan. ¡Akheya! ¿Ischel? ¡Akheya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy tomenaka! ¡Gracias! ¡Muy tomenaka! ¡Gracias! Jonna, cambio de planes, traigo refuerzos. ¿Qué? Espero que sepas lo que haces. Yo también. Comandante, vemos a Grox. Está con los Yasiel. No os distraigáis. ¡Eliminadla! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Alto Consejo en posición, perímetro asegurado! ¡Repito, el Alto Consejo está protegido! Aquí el Comandante. El Alto Consejo ha venido personalmente para supervisar nuestra victoria. Protegeremos el perímetro a toda costa. ¡Alto! ¡Alto! ¡Sacame la tierra de aquí, pobre! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Alto! ¡Bien! ¡Yona, lo logramos! ¡Hemos despejado el camino al templo! Nosotros también avanzamos. Nos falta poco. ¿Dónde está Miguel? Está dentro del templo. Estamos muy cerca. ¡Muy Chomenaka! ¡Gracias, Kukulkan! ¡Por el regalo de la renovación! ¡Estamos preparados para recibir tu poder! ¿Están contigo? ¡El ritual lo voy a completar yo! ¡Se han equivocado! ¡Está todo mal! ¡No! ¡Siempre les ha pertenecido! ¡Danos la caja! ¡No! ¡Nunca! ¡Debo proteger Paititi! ¡El destino lo creamos todos! ¡No solo tú! ¡Todos nosotros! ¡Juntos! 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 Aquí el comandante Rourke. A todas las unidades restantes. ¡No hay una brecha! ¡A todas las unidades! Caballeros, no dejéis que entre el enemigo. Contenidlo a toda costa. El ritual casi está completado. Aquí, Rourke. Cuando el ritual esté completado, todos estaréis a salvo. Y aquellos que lo hayáis dado todo seréis recompensados. ¡No puedes detenernos! ¡No quitamos todo! Domínguez, ese académico sentimental ya no está. Y la Trinidad pronto estará... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo soy la Trinidad! ¡Vamos! ¡Abstos a menos que quieren morir! ¡Aquí Paladín 1! ¡Estoy rodeado, sin munición! ¡No, por favor! ¡No! Jonah, Rourke está muerto. Buscaré a Domínguez para detener el ritual. Los contendremos mientras podamos. ¡Aquí Equipo Z! ¡Han invadido en alto aconsejo! ¡Necesitamos! ¡Aquí Equipo Z! 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 ¡Vamos! El sol se apague y la oscuridad borre el mundo que conocíamos. Que la sombra pase y la luz vuelva a brillar en un mundo creado por nosotros. El poder de Kukulcani. ¡Destruye a quien intente destruir tu poder y tu potencial! ¡Kukulcani, protégenos! ¡Guíanos! ¡Ayúdanos a crear y a remodelar! ¡Danos poder y elévanos! ¡Tu poder y tu potencial! ¡Vamos! El sol se apague y la oscuridad borre el mundo que conocíamos. ¡Encontradla! ¡Que no interrumpieran! ¡Hoy tomaremos el control de nuestro destino! ¡Hoy tomaremos el control de nuestro destino! ¡Dos poder y elévanos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, protege, Paiditi. Por favor. Por favor, Lara. Yori. Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe superar al rey. ¿Al rey? Creo que el rey tendrá algo que decir. Queridos, no podéis parar quietos un segundo. Sí, mi reina. Uno. ¿Puedo? ¿No? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Jaguar. Con esta llave y con la caja de planta podemos reacer el voto. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, tú querías. Mi niña valiente, que no espera. ¡Que me ataque un jaguar! ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. ¡Papá! Ah, ¿no? Entonces, quizá a las salinas de Utah. Baja, Rich. Ya sé a dónde iremos. ¿Ah, sí? ¿A Hawái? Ah, sí. Sí, podría estar muy bien. Adiós, mamá. Adiós, mamá. ...para preparar el viaje, Lara. No. Tú eres un ayudante de investigación. No, sí, tienes razón. Te pido mis formas, lo había olvidado, ¿eh? Te solicito que me lleves al museo. Vale, creo que puedo arreglarlo. Y te compremos otro paquete de parte de abajo. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado. ¿O el mundo perecerá? ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego karmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora, está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Protegi, Paititi. Por favor. Por favor, Nara. Iori. Paitesta. Por favor. ¿Aguien? No. 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 Gracias por ver el video. Un urato, mi madre, una guerrera, una rebelde, una reina, será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora, escucharemos a su espíritu para unir Paititi. Gracias. Me vuelvo a Quagyacú mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No. Tendrás que aguantarme esta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Jonah. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Eh, Jonah. Sí. Lara dice que tienes novia. Eh... Iremos a la boda. Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. Qué equivocada estaba. Creía que tomar el control de mi vida significaba aventurarme y hacer algo extraordinario. Creía que tenía que arreglarlo todo. Pero los misterios del mundo no son para resolverlos, son para disfrutarlos. Solo soy una de sus muchos protectores. No sé qué nos deparará el futuro, Jonah. Pero me muero por conocer las aventuras que nos aguardan en el horizonte. Intentaré no tomarme demasiado en serio. ¿Té, señorita Croft? Estupendo. De momento, me alegra estar en casa. No. 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 Gracias por ver el video